Hola, yo soy Mónica Pérez y esta es mi audición para Otro Nivel. Corazón. 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 Montoya, José Francisco. Y otro montón de copleros que son del mismo recinto. Defensores de lo nuestro. Con amor y con ahínco. Oropa es lo que yo canto y lo único que admito. Oropa son los rodeos, viajes de matapalito. Oropa es una alba resia con un cuatro apuraito. Dos copleros frente a frente contrafundeando borito. Un llanero embarrandao de cuatro días para cinco. Oropa es el pueblo lorza y los bailes en Llopito. Claro, digno, graterol, cuando carga medio litro. El arpa de Jesse Castro también le ha dado el negro limpo. Oropa es una bandola, sonando allá en Chaparrito. La tierra de Selma López, el dueño de los registros. Oropa es Agustín Díaz, en el pueblo de Guararito. Junto con Domingo López y el negro para Parito. Oropa es el Bajo Apure, de San Fernando Arriacito. El Yacual y Guasimal, el Samaní Apurito. Oropa es en Cunabiche, el negro Marcelo V. La Teninidad de Oricuna, mantecal y guasolito. Oropa es un araucano en un caballo blanquito. Un casano en el Yunaato, en una manga solito. Oropa es en San Martín, este festival turístico. El Cimarron en Llopal, cumpliendo sus requisitos. Oropa es David Parales, Pedro Flores, Guaquirrico. Alejo y Alejandrina, bailando bordoneito. Oropa es en Tauramena, la bandola en Chiribico. Oropa es en Peno Llano, un sancocho de jurito. Este Oropa se extiende por diferentes pueblitos. Pero como es invisible, se aparece en cualquier sitio. Se pierde por las montañas, cual si fueran pajarito. Se le ponen la garganta a los cantantes invictos. Que perfuman la sabana con flores de cariajito. Es algo más, algo que me llena. Algo que no mata ni venena. Es algo más, algo más que amar. Es algo más que a la distancia. Que dolor y la nostalgia. Sabemos que eso no nos va a separar. Es darte un beso cada noche. Que tus manos reenamoren. Y que lo nuestro crees que cada día amar. Porque somos algo más. Porque somos algo más.